¿Qué nos propone Rey? Vamos para allá, hoy os traigo tres canciones para que volvamos un poco a la niñez, para que os metáis conmigo, que os está gustando mucho. Generalmente estás teniendo una capacidad de de tres, dos buenas y una horrible. Vamos a intentar eso. Hoy no las tengo todas conmigo, ¿eh? ¿No? No. Bueno, en este momento del programa Zamorano nos propone tres canciones para algo. Tú metes una de ritmo esca y ya está. Sí, de esas que no pones nunca. Así le tienes ganado a Dani. Cuéntanos para qué son hoy los temas. Bueno, pues, para cuando nos sentimos un poco niños, las canciones míticas. ¡Bicha, polla, raro! Venga, la primera con la que voy. Esto es un grupo a capela. A ver si os suena esta canción. Creo que se está mezclando con algo. Ahora. ¡Oh! Son tiraña. Son tirañas para hacer el ganso. Silencio. Está muy bien, tío. Es una canción de homenaje a la harina, ¿no? No, debe ser lo que te ha guardado y fan tipo que parece verano azul con el piraña ahí intentando abrir el cofre, ¿no? Me parece aguila roja ese también. La verdad es que parece cualquier cosa. Hay gente que tendría que manifestarse... A ver, qué decir. Si cantamos de puta madre, ¿para qué hacemos esta mierda de vídeo? Canta, tío, ya está. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Eso ya está inventado. Hay que darle una vuelta. Que estas leches que estás dando gratis no deberían ser para el vídeo, sino para Jorge. No, 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 no. A mí la elección de la canción me parece buena. No, 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 no. Para niños. Cuando se sienten niños, a mí me gusta esto. Oye, yo no tengo la culpa de que hagan este videoclip. Y han salvado a un perrito que estaba dentro de... Yo soy porque venimos cuando quiero, ¿eh? No, no, no. Vamos a la siguiente. Ahora lo explican. Dice, perdonadnos. Está diciendo, Carlos, espero que te guste, no sé qué. Claro. Bueno, la siguiente es una película. Estos son seis chicas que cantan increíbles. Ya, ya. Y la película es... Aquí están buenas. ¿Qué te ha puesto? Hércules. La anterior la hemos dado por buena. O sea, cero de una. O cómo. Mira, ves, además son todas vírgenes. Peliculaza, estás peliculaza, ¿eh? Otro micrófono, wifi. No, ese tiene cablecito, ¿eh? Mira ahí. Bendición, Hércules triunfó. Siempre popular en las encuestas de opinión. El bombón, el de Tieleshow. Ponlo frente al monstruo y se llena la función. Era un don nadie. Cero, cero. Ahora es un héroe. Perdón, pero. Él nunca ha dado un paso atrás. De cero a héroe, sin demorar. Ahora es un héroe. En un tristras. Su sonrisa. Yo, por mí ya es suficiente, ¿eh? ¿Sí? ¿No te gusta esto? No me gusta ni la canción, ni el montaje, ni nada. ¡Hala! Mira la Cindy Crawford. No, no, de verdad, que podéis estirparlo ya. Están llegando whatsapps de gente que se está tirando por la ventana. Y gente que se acaba de poner Hércules por... Sí, sí, sí. Por reminiscencia, no lo ha pasado. ¿Cómo han hecho? Van a hacer un vídeo pequeño de esto, que se va a llamar Herculito. Herculito. Que en andaluz, como todos sabemos, quiere decir el culo. La torre, la torre de Hercule. Herculito. Bueno, pues vamos con la última. No, si te digo yo que son 2-1-2-1. ¡Qué madre mía! Gracias por... Yo soy un defensor de roger estas secciones. A mí siempre me das en el clavo, tío. Venga, que esta te va a gustar. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Hombre, esta hicimos una versión... Mucho mejor. Hace poco que te encantó. ¿Hace? Sí, hicimos. Carlos hizo una versión en Casa Bea que se le salió... Ah, bueno. Estaba... Tremendo. Encantadísimo. Yo soy el rey del chasaco El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tan mono me va a aburrir Oh, upiru Quiero ser como tú Quiero andar como tú Y dar como tú A tu salud Subiru O dímelo a mí Subiru 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 Si el fuego aquí Me lo traerías tú Yo tengo una pregunta de este vídeo ¿El guitarrista está tocando al revés porque es zurdo? Yo creo que es porque le pillaban mejor al estar sentado Porque han grabado en modo espejo con el móvil Y la idea está grabando con la derecha No, o sea, además lo podéis ver con el sure Está todo al revés ¿Sí? ¿No lo sabéis fijado? ¿En serio? Cuando vuelva a salir el micro lo ves, míralo Ah, es verdad Pues he dicho de coña y he acertado Fíjate De nada, ¿eh? De verdad ¿Sabes qué pasa? Que es que yo tengo tal enfermedad con los vídeos, tío Que soy capaz de ver hasta el muñeco de mierda Que tiene detrás de la trompeta Yo digo tantas tonterías que a veces acierto Voy a discrepar A ver, discrepa otra vez Al micrófono no le pasa nada Que está boca abajo El micro está perfecto Ah, claro El micro se lee perfecto No le pasa nada Si le das la vuelta No le pasa nada Fíjate ¿Para qué lo decís? Es verdad Con lo bien que había quedado Por Jopi A mí me la había copas, tío Por Jopi Escucha, lo que sí que es brutal Es cómo cambia el sonido de un bajo De un contrabajo Y el rollo que le da esta canción Que sea un contrabajo el sonido En vez de un bajo, sí Mira Pero no me voy a comprar uno ¿No? ¿Seguro? Seguro Igual te... Cuando vayas primero al por el que tienes en mi casa Tuve, tuve, tuve Bueno, con un contrabajo Que luego te puede servir de ataúd El día que te mueras Sí Bueno Daniel entraría apretado De hecho hay un chiste Que en qué se diferencia un bajista de... No, un contrabajo de un ataúd Que en el contrabajo el muerto va afuera Hombre, en el caso de este vídeo Yo me compré una vez un contrabajo Y lo acabé vendiendo Porque me cansé Y siempre la compra Porque no encontraba hasta abajo Joder, estáis de un cachondo, tío ¿Te costó trabajo venderlo? Fue fácil Lo vendí, lo vendí Bueno, después de que estamos en un programa de humor Hemos mirado de... ¿Has visto los streetcats? ¿Has visto los streetcats? ¿Cómo toca el tío en el trabajo? En la batería tocando el pie Pues todo eso sí que está... Gracias por ver el tío en el trabajo Gracias.